Hola, hola, ¿cómo están? Y hoy les voy a leer una nota del diario de Natacha, del diario íntimo de Natacha. Está extraída del libro Querido diario Natacha de Luis María Pesetti. Dice así. Querido diario, hoy no sabes qué lindo, ahora no te escribo mucho porque me tengo que ir a dormir. ¿Vos podrías decirles que no me manden a dormir? Bueno, eso otro día. Al principio con Patty creíamos que nos hacían un plan sin avisarnos, para colmo mi mamá tuvo un trabajo y mi papá se le reventó una cocina. Él que dice que usa buen aceite, mirá si fue por el aceite que cocinó, pero ya lo arregló el portero con su ayuda, pero era más mi papá que le decía cómo hacerlo, porque es un genio y resulta que después los chicos habían venido a casa. No sabes, más emoción que no sé. Con Patty estábamos más contentas, tan tristes que nos habíamos puesto y no. Ya que te hice un pedido aprovecho otro, que no cambie todo, que uno ni sabe qué va a pasar. No, mejor así, que lo que es feo se cambie y lo que es bueno que no cambie. Por poner un ejemplo, que Raffles no envejezca tan rápido como los perros, porque es mi hijito del alma. Que con Patty seamos siempre amigas con la vida, y mi mamá y mi papá. Ah, y eso con mis papis que te pedía que no tendría que cambiar, porque es bueno, pero si tuviéramos un hermanito cambiaría. Por suerte, no te haces lío total, me entendés. ¿Viste que hace una semana apenas que empecé y ya te escribí varias veces? Tampoco te pienses que siempre te voy a escribir, así un montón. Bueno, el Raffles ya se instaló en la cama. ¿Es más vivo? Decí que es calentito, pero después ocupa el medio y me empuja. Tu mejor amiga del alma sin secretos para vos, Ninati, Natacha adorada. Candado, candadito, lo que te conté, que se quede guardado. Así me enseñó la fórmula Patty. Ah, no, guardadito me parece que era. ¿O no? ¿O sí? Ay, no sé. No, guardadito, lo que te conté.